Ah, 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 rurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Él regó una semilla, Él espera que su siervo descoseche de la espiga. Aleluya, 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 Cristo vive. Aleluya, 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 gloria a Dios. Sé que Cristo viene pronto, Él regó una semilla, Él espera que su siervo descoseche de la espiga. Aleluya, 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 Cristo vive. Las aguas crecen y bajan, el sol sale y se oculta. Pero el amor de Dios de mí no se aparta nunca. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Padre de la gloria, gloria al rey de reyes. Gloria al Padre celestial, el Padre adorado, el Dios de los ejércitos. El que todo los puede, el que dice, no estás solo porque estoy aquí. Al poder en ti, Padre amado. En esta mañana, derrama tu espíritu, tu gracia y tu bondad. Tu poder, tu amor, tu liberación, tu poder sanador. Llénalo con tu luz, con tu magia celestial. Con la paz que solo viene del Creador. Al poder en ti, Santo eres, Señor, Dios del Universo. El que remueve cada célula de nuestro cuerpo. El que encade el aire que respira, te trae paz, liberación, sanación, perdón. El que te hace sentir que es un ser amado, hijo único, hijo único y adorado. El que no estás solo, porque él estás a tu alrededor. Cuando menos esperas, él está ahí. El fiel, el poderoso. El único que ama incansablemente. El que te dice, todo estás bien. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. O tan cierto cuando en la mañana te levanta. Tan cierto que cuando le hablo, él me puedes oír. El que te escucha en toda ocasión. El que te levanta, tropezo tras tropezo. El que te das la mano, sin esperar nada a cambio. El que no mira color, ni raza, ni piel. El que sacia tu sed cada mañana. El que te atormenta cuando te desespera. Te atormenta informándote en tus oídos. Cuando yo estoy aquí, no estás sola. Dios es único, universal. El dueño de cada corazón. El que cruza frontera tras frontera, uniendo corazones. El que dice, deja que los niños se acerquen a ti. El que te abraza en cada madrugada. El Padre de la gloria. Que sin límite, te dice, te amo. El amor fiel y puro y sagrado. El que no tiene límite. Es el amor del Padre de la gloria. El perfecto. Porque los seres humanos, no somos perfectos. Porque lo muy perfecto es imperfecto. Porque para Dios, todos somos iguales.